Gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo normalmente suelo tener guión porque soy una persona que me encanta controlarlo todo, pero este año me he quedado sin palabras. Y sin palabras por la respuesta de la ciudad, porque es cierto que el año pasado vuestro festival se convirtió en uno de los eventos cinematográficos dentro de sus géneros y mayor proyección de futuro de nuestro país, pero ocurrió aún menos este año y es que había mucha gente de Torrevieja que no sabía que tenía festividad. Entonces la campaña de comunicación la he querido enfocar de esa manera y por eso se ha subtitulado todo en inglés, porque en Torrevieja tenemos muchísimas personas que no hablan castellano, que también les quiero decir, disculpadme, no vamos a traducir las presentaciones porque no están los intercambios justos. Nosotros ponemos un poquito de nuestra parte, traduciendo las obras, y ustedes intentan entendernos. Voy a intentar hablar de fácil porque soy consciente de que hablo muy rápido. Yo solo puedo hablar de gracias, gracias, de verdad, gracias de corazón a estos magníficos compañeros, ideastas que están apoyando aquí el festival, que están apoyando año tras año. Bueno, este año el jurado ha sido popular. Ha estado representado por C. Macruz, el Rotary Club de Torrevieja, por Jesús Sánchez Seba, por Carmen Salmerón, Caridad Salmerón y Natalia de Sousa. Bueno, perdonadme, hoy me vais a tener que perdonar todos los nervios y todo lo que me equivoque. Y yo sé que estamos en familia, así que voy a pedir que el jurado popular se ponga en pie y vamos a daros un fuerte aplauso porque es muy difícil. Hemos recibido este año 516 obras. De esas 516 obras sumamente ha habido una selección mayor, 5 en la modalidad de animación y 5 en la modalidad de ficción. ¿Esto qué quiere decir? Que todas son ganadoras. Para mí son todas ganadoras, porque es una selección muy pequeñita. El jurado ha tenido la difícil tarea de valorar el mejor entre los mejores, es decir, su criterio. Igual que cuando uno va al cine y decide ver una película u otra. Este año ha ocurrido algo también muy curioso, especial, y es que había un empate. Y en este caso el presidente del jurado, Gerardo Herrero, era el que tenía la decisión de desempatar. Bueno, que tiene que ver mucho con la obra de Crespo. Y es que si algo bueno tenemos niastas es la empatía. Es muy difícil. Bailamos muchas noches y muchos días abrazados con la locura, escribiendo, tratando de contar historias. Porque al fin y al cabo nosotros queremos contar historias para que os lleguen a vosotros. Pero lo más difícil de contar historias a veces es construir personajes, personas, no sé si queremos nuestra materia prima, la vida y la gente, construir personajes sin juzgarlos. Y entender que detrás de una forma de ser y de una acción hay un porqué. Y no hay que juzgarlo. Eso yo creo que es algo que significa mucho nuestra profesión y que espero que no se pierda nunca. Bueno, sin más dilación, no me voy a dar paso a alguien muy especial para el festival. Porque haciendo repaso estos días, este año preside el jurado. Pero es cierto que haciendo repaso el segundo año tuvimos una maravillosa obra que era Picnic. El año pasado fue ganador con Diacroa. Este año Safari no lo tenemos. De hecho, le tengo que dar las gracias porque hoy a las seis y media de la tarde en París se estaba estrenando al público su cortometraje, perdón, Safari, su última obra. Y se comprometió con nosotros y ha estado aquí para apoyarnos. No ha querido perderse el festival. De verdad, este año normalmente soy bastante seria. Estoy bastante nerviosa. Bueno, sin más dilación, presentamos a Pérez Rodríguez. Hola a todos. Muchas gracias. Es un honor para mí estar este segundo año. Es que me lo pasé muy bien. El año pasado, con Cintura y Vieja. Y he debido repetir, a mí en París no se me ha perdido nada. O sea, prefiero estar aquí con vosotros. Me disfrutar hoy por la noche y mañana también tomarme una paella. El parcerio se repite como el año pasado. A ver, os quiero comentar una cosa. Todo el cine a veces es muy complicado, ¿no? Porque tienes que estar tomando decisiones todo el tiempo. Cuando eres director estás todo el rato duchando por llevar tu visión a cabo. Pero cuando no estás como director te puede tocar venir a un festival como ha tocado a mí y estar de jurado. Yo quiero dejar claro que todas las obras que había tenían un nivel muy alto y las que eran muy buenos cortos, pero había que decidirlos. Y surgió que había un empate entre dos cineastras que más conozco y que era muy difícil decidir. Porque un director es democracia, el corto que habéis visto, que es Borja Coveaga, que es un director consagrado en el mundo del largo. Y por otro lado, tenías a Esteban Crespo, que es un director consagrado en el mundo del cortometraje. Y es muy complicado, porque yo, para mí estos dos cortos son una evolución muy importante, ¿no? En su carrera como cortometrajista. En el caso de Borja, a mí me hace un corto muy completo, porque a nivel de planificación y de puesta en escena, yo creo que es su corto más sofisticado. Y en el caso de Esteban, yo viví el momento en el que me enteré, bueno, Esteban va a rodar un corto así, en torno a temas bélicos, y me extrañó, porque sus cortos anteriores no eran tan ambiciosos y tan aparatosos, ¿no? Y claro, cuando lo vi, aluciné, porque está conseguidísimo y funciona muy bien. Entonces, ante ese dilema, claro, ¿a quién le das el otro, no? Pensábamos a ver qué soluciona, a ver, y tal. Y se me ocurrió la idea, y yo, mira, si el Festival de Cans, que yo estuve hace poco, da un premio a dos directores, como a Bordar y a Saber Bordar, pues, ¿por qué Torrevieja no le va a dar un premio a otros directores? Pues, esa es la razón por la que hemos decidido entregar el premio ex secuo a Democracia, de Borja Coveaga. Quiero dar las gracias a Torrevieja Audiovisual por el premio. Lamento muchísimo que no puedo estar con vosotros esta noche, y espero que todos lo paséis muy bien, y que los premiados se emborrachen, y que todo sea una cosa fantástica. Hola, amigos del Festival Torrevieja Audiovisual. Soy Pedro Solís, director del cortometraje Cuerdas. Quiero agradeceros el premio que le habéis dado a este corto. Se lo quiero agradecer, como siempre, al equipo que trabajó muy duro para sacar este proyecto adelante. Y bueno, solo deciros que ahora tenéis suerte, porque vas a pedir a recoger el premio a Nora Marco, que es la responsable de comunicación, que es mucho más guapa y habla mucho mejor que yo. Así que, no, no, muchas gracias. Premio Mejor Corto de Animación para Pedro Solís por Cuerdas. Recoge el premio Nora Marco. Hace queda de triunfa el presidente del deputado, Gerardo Guerrero. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en Torrevieja, en Alicante, con vosotros. Muchas gracias a la organización del festival, que de momento nos ha tratado de lujo, y creo que por la noche va a seguir tratándonos muy bien, por lo que os he oído antes. Bueno, te lo solicito a el chatrón. Este premio va dedicado al equipo, que ha trabajado durísimo para sacar adelante el cortometraje Cuerdas, y a todas las personas del lado mismo. Ha sido algo alucinante lo que está pasando con este corto, que es una experiencia preciosa, y por mi parte dedicado a mi familia, a mi marido, a mis padres, que son los que nos permiten que yo pueda estar aquí recogiendo el premio hoy, porque están con mis hijos, y nada, esto es una maravilla. Es un placer poder estar aquí. Ahora vamos a recibir a una persona muy especial para este festival, porque este festival cumple cuatro años hoy, y cuando comenzó, realmente fue gracias también a la ilusión que aportó un joven concejal de cultura, que tenía mucho amor por el séptimo arte, y que a día de hoy es nuestro alcalde de Torrevieja. Así que requiero la presencia en el escenario, y recibimos con un fuerte aplauso para hacer entrega del premio al mejor cortometraje de ficción del excelentísimo alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Premio Mejor Corto de Ficción 2014 para Esteban Crespo, por aquel no era yo. Buenas noches, es un placer estar aquí y recoger este premio. Bueno, llegamos ayer, desde ayer, llevo yendo de, esto es estar en familia, o sea, que hay un poco de premios, pero te vas a sentir muy bien. Y solo puedo decir que es cierto, y que para mí es un honor pasar a pertenecer a esta familia de Torrevieja, y a este equipo que hace posible un festival como este, que tiene tanto público y que la gente respeta tanto el cortometraje y el cine. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Que el programa de los me ha escapado. ¿Hace el favor de subir? Estoy viendo que este año estaba todo... Lo más importante es que estamos en familia y es lo que siempre se ha querido transmitir. Me pregunto para... Continúo. Vale, hoy nos estamos saltando mucho el protocolo, pero yo lo que quiero decir es que... Yo en el pasado os decía que el festival se hacía por y para vosotros, porque es cierto, porque nosotros hacemos cine para vosotros, y que siempre que vosotros quisierais ver cine, yo lucharía por traer cine a nuestra ciudad. ¿Vosotros queréis seguir viendo ver cine? Sí. ¿Sí? ¿Pero sí o no? ¿Sí? ¿Es así? Pues entonces el próximo año habrá Torrevieja o Biosmán. Ahora cedo la palabra al excelente subalcalde de Torrevieja, don Eduardo Bolón. Perdona, Liliana, pero es que estábamos comentando, me estaba acercando a Borja al barco de sal, y por eso no lo estaba escuchando. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que lo dije el año pasado y me venían las mismas palabras. Es para los que nos gusta de cierta forma el cine, y desgraciadamente tenemos poco tiempo para disfrutarlo, pues creo que en Torrevieja tenemos una oportunidad maravillosa, como es este festival, y sobre todo en cuatro años, pues tener la oportunidad de tener, en fin, estas tan importantes, esos más de 500 que se han presentado al mismo, y sobre todo, pues yo creo que van a ser tan difícil como que ahora os estaba explicando. Así que mis primeras palabras, quiero que sean agradecimientos y felicitaciones al jurado, porque aunque lo ha tenido difícil, sé que ha elegido lo mejor. Yo creo que lo que los que nos hemos dado cita de aquí lo hemos podido comprobar. Y quería hacer simplemente una reflexión y termino, ya no me quiero extender. Decía Liliana que has conseguido que tus compañeros, muchos de ellos son amigos, pues te respeten en este café en nuestra ciudad, en Torrevieja, porque yo creo que participan con su trabajo aquí. Has conseguido también en cuatro años que este salón se quede pequeño. Y creo que has conseguido, pues, muchísimas cosas. Y eso lo haces, porque hay personas que te siguen, hay personas que saben que tu trabajo es excelente, y sobre todo hay personas que saben que la dirección de este festival, gracias a tu tesón, a tu equipo, y sobre todo a las personas que algún día decías que dimos sentido. Yo tuve la suerte de conocerte hace cuatro años en un despacho en la alcaldía, cuando realmente era algo mejor que ahora, por lo menos vivía mejor, y estaba más tranquilo en torno a la adultura. Y me acuerdo que me contaste este sueño, me dijiste, estoy haciendo un corto, quiero, a ver si me podéis ayudar, pero algún día me gustaría que nuestra ciudad, la que sentimos, pues tuviese un festival y que pudiese ir creciendo, pero tenemos que empezar poco a poco, porque lo que ha sido grande, poco a poco, así que me despido con eso. Pensando, por ejemplo, Liliana lo está construyendo, así que todos los que estamos hoy aquí tenemos que seguir ayudándola allá, y sobre todo sus compañeros para que nuestra ciudad, pues poco a poco vaya siendo un pequeño grano de sal, en este caso, y ese ojea no que se ve el cine. Muchas gracias, Juan. ¡Aplausos! 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 Para que me digan y como nos han querido acompañar Paco y Paqui, del EDT Kiko, y Roger Villa-Royan, os voy a pedir que por favor subáis al escenario con nosotros para tomar una foto de familia. Y nada, a todos los demás, que nada, si queréis, notemos aquí el próximo año, doctor Diego Bioviscal. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.